¿Y cuánto va a pagar usted por la leña que trae aquí? 150 euros. Unos 150 euros. ¿Y cuánto tiempo le dura esta leña? Pues depende, pero más o menos como un mes, una cosa así, depende. Esta casa es muy grande, tenemos también caldera de gasoil. ¿Y se lo coloca a Pablo y todo, al cliente? Sí, sí. Pablo, usted es un hacha, ¿eh? Vale decir bromas. Una vez puse a descargar mi hijo y yo a un chalet. Y estaban los dos chalets, eran iguales, y no sabíamos si era el de la vecina o el otro. Le digo, oiga, ¿pues dónde se la metemos? Y me dice, y me dice la tía, dice, ¿el qué? Digo, joder, la leña. Dice, no, en todas las metas será la vecina. Ay, 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 que esto sube de tono.